La percepción de este año que tienen algunos especialistas de la salud mental es que hay un grado de preocupación debido a que estadísticas que manejan a nivel de consultorio es que dicho deterioro ha presentado que los cuadros relacionados a ansiedad y depresión se han aumentado, señaló Dervin Guevara, psicoterapeuta. De estos cuadros también se presentan otros datos estadísticos como el aumento de los suicidios en los adolescentes, por ejemplo el rango de casos de suicidio se manejaba hasta 18, entre los 12 a los 18 o 19 años de edad, pero ha aumentado ahora hasta los 25 años en muchos casos. Entonces lamentablemente pues hay mucho que hacer en este tema y todos pues tenemos un grado de responsabilidad de contribuir a cada uno de nosotros a nivel personal de cuidar de nuestra salud mental así como cuidamos nuestra salud física, también de las instituciones que estamos dedicados, los profesionales en las instituciones que estamos dedicados a este trabajo y la inversión que el Estado debería hacer en materia de salud pública. El especialista remarcó algunos factores que inciden en dicha problemática. En primer lugar el deterioro de la salud mental de la familia, en este caso las familias disfuncionales y pues ahí hay varias variables que intervienen, en algunos casos las familias quedan seccionadas o divididas, migra el papá o migra la mamá, en muchos casos migra papá y mamá y los hijos quedan a cargo de un familiar, en este caso de los abuelos. Entonces la dificultad de adquirir las necesidades básicas también es importante para la salud mental y las afectaciones de la pandemia, los fenómenos sociales y entre otras variables, pero todas se conjugan para afectar la salud mental principalmente como mencionaba porque no hay una conciencia en cuidarla, no hay una conciencia en invertir en la salud mental y principalmente la resistencia que existe de buscar ayuda profesional para esto. Noticias 12, Darlin Tellez.